¡Liberadla, mayor! ¡Soltadla toda y con cuidado! ¡Menos vela! ¡Sercamos del viento! ¡Amarrad el trinquete! ¡A toda vela! ¡Aguantará! ¡Vamos! ¡Amarrad la cavia y el guanete! ¡A media vela! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Marejada! ¡A la voz! ¡Subid y reflegad las velas! ¡Soltadla mayor al viento! ¡A la boca! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Agarraos fuerte! ¡Agarraos bien! ¡Regad todas las velas! ¡Plegadla toda! ¡Vamos! ¡Plegad! ¡La mayor! ¡Vamos! ¡Trinquete! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡Plegadla, muchachos! ¡Dejad que amaine el viento! ¡A la voz! ¡Busquemos el viento! ¡Busquemos el viento! ¡Subid y reflegad las velas! ¡Soltadla a media! ¡Soltadla toda y con cuidado! ¡Plegad la labia! ¡Fuego! ¡No lo podría ir a utilizarlo! ¡Fuego! ¡Nos persigue un barco! ¡Sancias del... ¡La mayor! ¡Vamos! ¡Aplegad rinquete y cuanete mayor! ¡Fuego! ¡Hemos sufrido daños! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Que amaine el viento! ¡A toda vela! ¡Aguantará! ¡Salgamos del viento! ¡Hay que parar en seco! ¡Agorraos! ¡No! ¡No! ¡No los quiero en mi cubierta! ¡Ojeto! ¡Soltad ya por el viento! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A toda vela! ¡Vamos! ¡A toda vela! ¡Amarrad el trinquete! ¡Fuego! ¡Está muy expuesto! ¡Disparemos! ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Usa las balas encadenadas! ¡Amarrad y plegad todas! ¡Solvete! ¡No! 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 ¡Dame velocidad! ¡A favor! ¡Aquí hay un botín flotante! ¡Agarraos impacto! ¡Plegad cuarenta y cuarenta mayor! ¡Liberad! ¡Amarrad un poco las venas! ¡Soltemos! ¡Dejad que amaine el viento! ¡Por ahí resopla! ¡Una blanca! ¡Dejad solo la mayor! ¡A la labia! ¡Espera! 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 ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera!